Las caries dentales ¿Qué es la carie dental? Es el daño a la superficie del diente o al esmalte. Ocurre cuando las bacterias en la boca producen ácidos que atacan el esmalte. La carie dental puede provocar caries que son agujeros en los dientes. Si no se trata, la carie dental puede causar dolor, infección e incluso pérdida de dientes. Nuestras bocas están llenas de bacterias. Algunas de estas bacterias se combinan con los alimentos para formar una película suave y pegajosa llamada placa. Las bacterias en la placa usan el azúcar y el almidón en lo que comes y bebes para producir ácidos. Los ácidos comienzan a comerse los minerales en su esmalte. Con el tiempo, la placa puede endurecerse y convertirse en sarro. Además de dañar sus dientes, la placa y el sarro también pueden irritar sus encías y causar enfermedades de las encías. Obtiene flúor de la pasta de dientes, el agua y otras fuentes. Este flúor, junto con su saliva, ayuda al esmalte a repararse a sí mismo al reemplazar los minerales. Sus dientes pasan por este proceso natural de pérdida de minerales y recuperación de minerales durante todo el día. Pero si no cuida sus dientes y o come y bebe muchas cosas azucaradas o con almidón, su esmalte seguirá perdiendo minerales. Esto conduce a la caries dental. Puede aparecer una mancha blanca donde se han perdido minerales. Este es un signo temprano de caries dental. Es posible que pueda detener o revertir la descomposición en este punto. Por lo tanto, su esmalte aún puede repararse solo si cuida mejor sus dientes y limita las comidas y bebidas azucaradas con almidón. Pero si el proceso de caries dental continúa, se pierden más minerales. Con el tiempo, el esmalte se debilita y destruye, formando una cavidad. Una caries es un agujero en el diente. Es un daño permanente que un dentista debe reparar con un relleno. ¿Quién está en riesgo de caries? Los principales factores de riesgo de caries no son cuidar los dientes y consumir demasiados alimentos y bebidas azucaradas o con almidón. Algunas personas tienen un mayor riesgo de caries, incluidas las personas que no tienen suficiente saliva debido a medicamentos, ciertas enfermedades o algunos tratamientos contra el cáncer. Los bebés y niños pequeños que viven de biberones están en riesgo, especialmente si se les da jugo o se les da biberones a la hora de acostarse. Esto expone sus dientes azúcares por largos periodos de tiempo. Muchos adultos mayores tienen retracción de las encías y más desgaste en los dientes. Esto aumenta el riesgo de caries en las superficies radiculares expuestas de sus dientes. ¿Cuáles son los síntomas? La caries dental temprana generalmente no tiene síntomas. A medida que la caries dental empeora puede causar dolor de muelas o dolor de dientes, sensibilidad dental a los dulces, al calor o al frío, manchas blancas o marrones en la superficie de un diente, una cavidad, una infección que puede conducir a la formación de un absceso, que es una bolsa de pus, el absceso puede causar dolor, hinchazón facial y fiebre. Los dentistas generalmente encuentran caries al mirar sus dientes y sondearlo con instrumentos dentales. Su dentista también le preguntará si tiene algún síntoma. A veces puede necesitar una radiografía dental. ¿Cuáles son los tratamientos? Existen varios tratamientos para la carie dental y las caries. El tratamiento creciente depende de qué tan grave sea el problema. Tenemos el tratamiento con flúor. Si tiene caries dental temprana, un tratamiento con flúor puede ayudar a que el esmalte se repare solo. Rellenos. Si tiene una cavidad típica, su dentista eliminará el tejido dental cariado y luego lo restaurará, llenándolo con un material de relleno. El procedimiento de canal raíz. Si el daño al diente o una infección se extiende a la pulpa, es decir, dentro del diente, es posible que necesite un tratamiento de conducto. Su dentista eliminará la pulpa cariada y limpiará el interior del diente y la raíz. El siguiente paso es llenar el diente con un relleno temporal. Luego deberá regresar para obtener un relleno permanente o una corona, que es una cubierta en el diente. También está el procedimiento de extracción. En los casos más severos, cuando el daño a la pulpa no puede recuperarse, su dentista puede extraer el diente. También le sugerirá que obtenga un puente o implante para reemplazar el diente faltante. De lo contrario, los dientes al lado del espacio pueden moverse y cambiar su mordida. ¿Se pueden prevenir las caries? Hay pasos que puede seguir para prevenir la caries dental. Asegúrese de obtener suficiente flúor al cepillarse como una planta dental con flúor. También beber agua del grifo con flúor. La mayoría del agua embotellada no contiene fluoruro. Usar enjuague bucal con flúoruro. Practique una buena salud bucal, cepillándose los dientes dos veces al día con una pasta dental con flúor y utilizando hilo dental regularmente. Elija alimentos inteligentes al limitar los alimentos y bebidas con alto contenido de azúcares y almidones. Coma comidas nutritivas y equilibradas y limite los refrigerios. No use productos de tabaco, incluido el tabaco sin humo. Si actualmente usa tabaco, considere dejarlo. Visite a un dentista para chequeos regulares y limpieza profesionales. Asegúrese de que sus hijos tengan selladores en los dientes. Los selladores dentales son recubrimientos plásticos delgados que protegen la superficie de masticación de los dientes posteriores. Los niños deben ponerse selladores en los dientes posteriores tan pronto como entren, antes de que las caries puedan atacar los dientes. Existen también, para prevención de las caries, unos cuestionarios para identificar los pacientes que están a riesgo de caries en etapa pediátrica. Esto lo ilustramos aquí en esta exposición. Muchas gracias por su atención. Continúe sintonizándonos en el canal Ángel Senkis. También conocido con el nombre del canal Aurora. Ángel Senkis. Division 1 Ángel Senkis. Ángel Senkis. Gracias por ver el video